Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Recorridos de Examen. Salimos hoy desde la zona 2, Pedralbes. ¿Te atreves a hacer unos recorridos quizá muy poco habituales? Por eso, muchas veces tenemos que tener en cuenta de que la zona de examen puede ser muy amplia y no sabemos dónde podemos llegar. Evidentemente, todo viene condicionado por tus primeros minutos libres porque puedes ir a lugares desconocidos. Vamos con el vídeo. Muy bien, pues aquí estamos en la zona 2, Pedralbes, Sor Eulalia Danzizu. Sí, nos hemos preparado, nos hemos tomado nuestro cafetito antes de empezar a circular. Eso es, cinturón, asiento, freno de mano y espejos. Valoramos muy bien. Vamos a incorporarnos a la circulación y tomamos todas las medidas porque siempre digo que empezar bien la prueba es fundamental. Pues eso, salimos de la zona 2. Primera intersección. Recuerda, tienen un C de al paso en los de la derecha. Hay que aprender a mirar. Mira, 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 ¿ves? Las señales tienen un C de al paso. El stop y el C de al paso son señales que del revés se identifican perfectamente. Así que cuando tú no tengas señales, busca las que puedan tener los vehículos que vienen por la derecha. La alumna decide seguir de frente. Hemos pasado a la primera intersección y nos encontramos con este stop tan clave para empezar bien la prueba. ¿Vale? Hemos dejado que el vehículo de delante pase. Voy a buscar mi detención inmediatamente antes de la intersección y veo que no veo suficiente. Avanzo un poquito y observo bien. Ahora veo bien. Sí, pues ahora es cuando el stop está bien hecho. Recuerda, si ves, vale. Si no ves, no vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir de frente. Vamos a salir a la avenida Pedralbes. Vamos a salir a la avenida Pedralbes. Tenemos ahora un semáforo. A ver si está verde o está rojo. Superamos el obstáculo. Cualquier cambio de carril, al superar un obstáculo, apliquemos la regla de seguridad RSM. Retrovisor, señal y luego hacemos la maníobra. Venga. Vamos a girar hacia la derecha en estos primeros minutos en los que la alumna tiene conducción libre. En este caso le han permitido sus minutos libres y no le han puesto ninguna condición, salvo no seguir todo el rato de frente. Así que una vez que gira a la derecha, decide en la siguiente intersección girar hacia la izquierda. Estos carriles de espera son muy pequeñitos, son muy estrechitos, apenas cabe nuestro coche. Son tan pequeñitos como el perrete que se nos ha cruzado. Vigila muy bien estos semáforos y fíjate cuál es el tuyo, que a veces se pone verde el de continuar de frente y tú al ver un verde coges y tiras. Fíjate que también existe semáforo para girar a la izquierda, así que vamos a tener cuidado, vamos a tener cuidado, ¿de acuerdo? Y esperaremos a que se nos ponga verde. Lo que te decía, estos carriles de espera son bastante estrechos, así que ciñete bien a tu carril para no molestar ni a los que vienen en sentido contrario ni a los que bajan en tu sentido. ¿Vale? Muy bien, estamos preparadísimos, siempre esperando y muy conscientes, muy despiertos de la observación, de la señalización. Es muy importante estar siempre muy conectado con lo que estamos haciendo. Cualquier momento de desconexión se va a notar muchísimo. Pero, de verdad, cuando el alumno se ausenta es que se nota una barbaridad. Tenemos que practicar todo el ratoqueo y acostumbrarnos a que la pregunta es la que va a definir el si estoy o si no estoy en el examen. Yo puedo estar nervioso, pero si estoy en mi examen, amigos, es muy complicado que se me pasen cosas por alto. ¿Sí? Vale, pues venga, estamos aquí en nuestra espera, vamos valorando cosas y se nos pone verde el semáforo. Valora si te viene alguien en sentido contrario, aunque este semáforo en sentido contrario se pone rojo. Lo digo por otras intersecciones en las que cuando yo tiro para girar, los que vienen en sentido contrario, ellos sí tienen también el semáforo como nosotros. En este caso no, hemos girado a la izquierda. Y ahora lo que nos encontramos es, bueno, pues tenemos aquí el Real Club de Tenis Barcelona y el Liceo Francés. Lo digo para que nos situemos. Ellos tienen un stop, lo veo arriba y lo veo abajo. Lo siento, pero parece que hay problemas con la conexión. Inténtalo de nuevo dentro de un rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conexión tenemos? ¿Problema? Estamos perfectamente conectados. Dice que tenemos problemas de conexión. Hablando de conexión y mira por dónde nuestra amiga Siri nos dice que no, que no estamos conectados. Pues sí, sí lo estamos porque practicamos quego constantemente y nos vamos preguntando qué tengo, qué tengo. Y el que tengo me conecta a lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Vale? Muy bien. Aquí llego a esta intersección y la alumna decide seguir de frente. Realmente, sí, estamos pasando por la antigua Zona 2. Hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años se empezaba aquí, en el sentido contrario. Y si has visto la película Hogar, de Mario Casas, está grabada aquí. Lo digo por tener un dato curioso sobre esta calle. Si ves la película Hogar, te darás cuenta de que está grabada en esta calle. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, vamos a seguir de frente. Vamos a seguir de frente. Y yo ya te lo anticipo. El máximo aquí es 30 kilómetros por hora. No hace falta ir a más. Es un carril para nuestro sentido. ¿Sí? Quizá, bueno, si vas a 35, tampoco pasará nada. Es una calle bastante amplia y se ve todo bastante bien. Sí, vamos buscando perfectamente los pasos para peatones. Y ahora vamos a girar a la derecha. La alumna decide, en sus minutos libres de conducción autónoma, decide girar hacia la derecha. Esta pendiente también es un poquito, oh my God, ¿eh? Cuidadito, porque si el semáforo está rojo, a la hora de arrancar, psicológicamente, es súper importante tener muchísimo control sobre nuestro embrague. Muy bien. En este momento nos hemos encontrado con un obstáculo. Valoro bien, que efectivamente sí es un obstáculo. Miro bien hacia adelante, miro bien hacia atrás, porque fíjate cómo la furgoneta se ha anticipado muchísimo a nosotros. ¿Vale? Eso es, espacio suficiente. Y ahora vamos a girar a la izquierda cuando se pueda. Te vas a dar cuenta de que no son recorridos típicos de zona 2. Por eso ya va bien que después de hacer el examen vengamos a grabarlo, porque tenemos como más opciones para conocer mejor la zona viendo estos vídeos, ¿sí? Ya te puedo anticipar que en este recorrido, la alumna aprobó. Tenemos otra requenera con su L. Bien. Seguimos. Tengo un C al paso. Miramos muy bien. Miramos muy bien. Me vienen de la derecha. Sí, pero como tampoco lo tenemos muy claro, miramos hacia los dos lados. Vamos despacito, mirando bien. Cuando lo tengo muy claro, pues miro hacia el lado de donde sé que vienen, pero cuando no lo tengo muy claro, si vienen por un lado o por otro, miremos siempre a los dos lados. Muy bien. Ahora nos va a obligar la vía a girar hacia la derecha. Perfecto. Vamos a girar hacia la derecha. Yo pondría el intermitente, lo tengo claro. Tengo un C al paso. No hay visibilidad. Pongo primera. Tengo un C al paso. No tengo visibilidad. Pongo primera. Entro, miro muy bien. Voy buscando mi giro. Voy buscando mi giro. Voy buscando mi giro. Y ala, para arriba. Venga, a la segunda. Un poquito de gas. Venga, un poquito de gas. Un poquito. Venga, cohete, 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 cohete. Eso es. Ponemos tercera. Perfecto. Es una calle amplia también. Vamos a poder poner tercera. La pendiente no es muy pronunciada. Y el vehículo, por ejemplo, que llamamos nosotros, pues nos lo permite. Perfecto. Genial. Venga. Ahora llegamos a un sitio que tenemos que tener muy en cuenta, ya lo verás, dos cosas. Vamos a tener en cuenta dos cosas. Una, que tengo un C al paso. Y otra es, ¿a quién tengo que cederle el paso? Eso es lo importante. Tengo un C al paso y a quién tengo que cederle el paso. Vale. Fíjate muy bien. Ahora me voy a encontrar que si sigo de frente, tengo un C al paso. Y tengo que fijarme muy bien porque el C al paso es para los que vienen de la izquierda. Ahora, los que salen de la ronda de edad tienen prioridad sobre nosotros. Así que venga, observa muy bien por el espejo. Observa muy bien por el espejo. ¿Ves el C al paso en el suelo? Y aquí tengo la línea de detención. Si no viene nadie, tiro. Pero, ¿ves? Este parecía que se quería meter. Pues yo lo he tenido en cuenta y me he esperado aquí. Veo que no se mete. Pues entonces yo ya sigo observando. Veo que no viene nadie y ya me... ¿Vale? Paso, ese C da el paso. Muy bien. De acuerdo. En este momento la examinadora toma el mando y le dice a la alumna que vamos a girar hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. De momento no es un recorrido muy difícil si tenemos las cosas claras. Hemos pasado ya al menos tres C al pasos en los que tenemos que adaptar mucho nuestra velocidad, ir muy despacito y controlando bien siempre de dónde vienen el resto de los vehículos. ¿Vale? Muy bien. Llevo una pequeña rotondita y me dice la examinadora que gire hacia la derecha. Es la avenida A.V. Foch. Ojo, no. Perdona. J.V. Foch. Eso es eso. Tengo un cacao con la calle, hijo. De verdad. Qué cacao. Muy bien. Esta pendiente ahora es descendente y es bastante fuertecilia. Y aquí bajaría seguramente en segunda y controlando el coche con el freno, porque es que la pendiente descendente está bastante inclinadita y el coche se te va a lanzar. Vamos a sujetar un poquito el coche con el freno y con la segunda para que el freno motor también nos ayude a retener el vehículo. ¿Sí? Vale. Seguimos de frente. Tenemos el semáforo rojo, pero seguimos de frente. Eso es. Se nos pone verde, ¿eh? Fíjate. Si tú no estás muy conectado, llegas con el semáforo en rojo y te paras. Porque dices, lo he visto rojo, ya me paro. Porque conforme estábamos llegando se ha puesto verde. Estate despierto, estate atento. ¿Por qué? Porque, ostras, se pone verde. Puedo continuar. ¿Sí? Valora si puedes seguir en segunda o si ya vas tan despacito como para bajar a primera. ¿Vale? Muy bien. Pues venga. Bajamos toda esta calle. Sí. Perfecto. Eso es. Ahí tenemos la parada de Reina y Lisenda y la clínica Creu Blanca. Muy bien. A ver, ahora un poquito más abajo, un pequeño detalle, ¿eh? Que le suele pasar mucho a los alumnos bajando por esta avenida, ¿eh? Ahora te lo voy a... Mira, tú fíjate muy bien, ¿vale? Porque es que de repente parece como que se hace un carril nuevo a la derecha. Y tú, con tu tendencia a colocarte en el carril derecho, te quieres colocar en el carril derecho. Y justo después de la curva hay vehículos estacionados. ¿Vale? Mira dos. Entonces, si puedes recordarlo, quédate en el carril izquierdo porque sabes que ese carril es que tal como empieza antes de la curva, se acaba después de la curva. Es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos bajando toda la avenida. ¡Fosh! Eso es. Muy bien. Ahora sí, que pasado el semáforo, se hacen dos carriles. Y este carril por el que tú vas te obliga a irte a la izquierda. Así que si tu intención es seguir de frente o girar a la derecha, la siguiente intersección, cámbiate al carril de la derecha. Y lo que sucede es que nos indican que efectuemos un cambio de dirección a la izquierda. ¿Vale? Pues entonces ya me voy a quedar aquí y no va a hacer falta que me cambie de carril a la derecha. ¿Sí? ¡Ah, va! Oye, que me da mucha alegría mientras estoy, cuando voy a grabar los vídeos, veros en la zona de examen. Y ver cómo reconocéis a la calva brillante esta que, jolín, me pongo muy contento de saber que veis mis vídeos y que os ayuden sobre todo. Yo lo hago básicamente porque os ayuden. Porque os ayuden a comprender ciertas situaciones. Vamos a girar a la izquierda. Porque os ayuden a comprender ciertas situaciones para que tomemos nota de muchas cosas que se hacen a la hora de circular. Y que encima conozcamos bien y nos sea muy familiar la zona de examen por la cual vamos circulando. Que no dejan de ser circuitos de examen que yo he hecho con mis alumnos. Claro. Dice, pero ¿tú grabas el examen? No, no. El examen no se puede grabar. Yo no puedo grabar el examen. Pero sí puedo venirme después. Sí puedo venirme después. Y grabar el mismo recorrido que he hecho con los alumnos. Un giro a la izquierda, mi ángulo recto, eso es. El ángulo recto para girar a la izquierda, recuerda que lo hacemos para evitar circular por el sentido contrario. Yo atravieso el sentido contrario, flash, como si fuera un 7. Esta calle es muy estrecha. Esta calle no te va a poder pedir más de segunda. ¿Vale? Tenemos algún resalto que otro. Pero que sepamos que tenemos prioridad de paso en toda la calle. Hay muy poca distancia a veces desde la esquina hasta la acera y la propia calzada. Así que, echándole el ojo, ¿eh? Echándole el ojo. ¿Sí? En esta próxima intersección lo que tenemos es... Un taxi. Vamos a ver qué es lo que hacemos con el taxi. Parece que está esperando alguien o va a dejar a alguien. Y yo valoro bien, a ver. Vale, se está apartando para que yo pueda pasar. Muy despacito, muy despacito. Ellos tienen un seda. Siempre aprendo a mirar mucho cuando vienen de la derecha. ¿Qué es lo que tienen? Es muy importante saber qué es lo que tienen. Al final de esta calle, la calle finaliza y solo puedes irte hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso nos vamos a ir hacia la derecha. Es un giro bastante pronunciado. Aparte de que, lo que te decía antes, de la esquina a la calzada hay muy poco espacio. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los peatones. Esta calle también es muy estrecha. Esta calle bastante estrechita también, sí. Vamos a tener mucho cuidado con las distancias laterales de seguridad. Vamos controlando los dos lados. Estamos aquí valorando a ver qué es lo que sucede. Intento siempre mirar un poquito para adelante. A ver si es que es algún vehículo que está o bien estacionando o bien que sale de estacionar. Y hay otro esperando para ya hacer la maniobra. Mira, en este caso, pues es este coche que acaba de estacionar. Muy bien, vamos poquito a poco. A ver los peatones, a ver los peatones. Esos señores, a ver esos señores, me imagino. Sí, les doy su oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! No se te ocurra decir, no, no iban a pasar. Tú no sabes si iban a pasar. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Así que dale la oportunidad. Y una vez detenido, valoras que no pasan, continúa. Pero no hagas aquello de ir muy despacito, muy despacito. Porque el peatón dice, uy, este se mueve, me quiere atropellar. Yo no paso. Vamos a girar hacia la derecha en esta intersección. ¿Vale? Vamos a girar a la derecha en esta intersección. Eso es. Muy bien, estamos muy bien situados. Estamos bajando por esta calle. Se convertirá en Capitán Arenas. Capitán. Capitán Arenas. Vamos a girar a la derecha nosotros. Eso es. Estamos bien situados. Estamos en el carril adecuado. Siempre nos fijamos muy bien en las flechas del suelo. Porque son las que nos van a decir muchas veces qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Sí, en estas circunstancias, en el carril por el que tú vas circulando. Sí. Muy bien. Aprovecho este semáforo para decirte que si has llegado aquí por casualidad, suscríbete porque dar apoyo siempre a uno lo llena de alegría y le da la fuerza para seguir grabando vídeos. Y para que la mente dice, ¿qué le puedo grabar a esta gente para que le pueda ayudar en su obtención del permiso de conducir? Fíjate que no digo carnet, soy profesor. Digo permiso de conducción. Qué pasada, ¿eh? Qué gran aventura esta de sacarse el carnet de coche. Sinceramente, yo creo que esa es la actitud en la que os tenéis que tomar esto, que es como una gran experiencia, una gran experiencia donde puedes aprender, hola, señor, buenos días, donde puedes aprender muchas cosas sobre ti viéndote en la vulnerabilidad que te deja muchas veces la impotencia de ciertas cosas que no me salen o que se me atascan o que me parecen como muy difíciles, ¿no? Pues que sepas una cosa, aprender a conducir no es tan difícil. Es tu conflicto interno, eso que llevas dentro, esa sombra que llevas dentro, que no te permite en muchos casos darte cuenta de lo que tienes que ir haciendo fuera. Vivimos como una especie de velo, ¿sí? Vale, continuamos con la circulación. Hemos girado a la derecha y ahora ya seguimos de frente. Bien, ¿ves cómo busco peatones? ¿Qué tengo? ¿Un paso para peatones? ¿Qué hago? Busco peatones. Es el mejor truco que te puedo regalar para poder encontrar peatones. Buscarlos. Vale, al final de esta calle te digo lo mismo que antes. Acaba. Solo te puedes ir hacia la derecha o solo te puedes ir hacia la izquierda. En este caso, vamos a girar hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver más peatones, esta nariz que te vi, no hay ninguno. Y sé que no hay ninguno porque lo he buscado. Vamos a ir hacia la izquierda. Observamos muy bien. A ver nuestro semáforo. Semáforín. Recuerda siempre. Un semáforo en verde es un potencialmente rojo. Así que te doy muy en cuenta. Yo soy aquello que dicen que cuando voy en el examen prefiero que el alumno se lo encuentre ya rojo. Y tengamos que esperar a que se nos ponga verde, a que esté verde, que lleve ya un rato verde, que yo ya sé que va a cambiar en cualquier momento. Y solamente estoy diciendo que el alumno esté atento, que el alumno esté atento. No te confíes en que no te confíes en que esté verde de lejos porque puede cambiar, puede cambiar, ¿vale? Muy bien. Es que a veces no sabéis la tensión que pasa el profesor de la escuela a vuestro lado, que se tiene que callar aquello que va viendo que sucede o que puede suceder en tu circulación de examen. Es que es una cosa. Si supierais telequinesis, si tuvierais telepatía y leyeseis mi mente, veríais que no paro de deciros todo lo que tenéis que hacer. Así que si hay algún alumno con alguna serie de poder de la mente y sabe leer las mentes, que se ponga en el examen a mi lado y que sintonice con mi cerebro. Que sintonice porque le voy a ir diciendo palabra por palabra todo aquello que debería ir haciendo en el examen. Y otra vez es una cosa que hago mucho para también estar presente, para no evadirme de tu examen. También quiero estar, también quiero estar, ¿vale? Porque sé que si yo estoy es más fácil que tú estés aquí también conmigo. Estamos los dos ahí súper, súper conectados. Se ha caído detrás mío una cartulina y me he pegado un susto que para qué. ¿Qué susto? Me he dado leche. Venga, quiero al izquierdo, ángulo recto. Se me ha encujado la cabeza, me ha dado un escalofrío, ¿eh? Uf, claro, estoy aquí solo grabando y se cae una cartulina de atrás. Me cacho y se llama Serena. Bueno, seguimos. Oye, nosotros a nuestra circulación. Sí, llevamos prácticamente, llevaremos unos 20 minutos ya de examen, ¿eh? Así que no debe quedar mucho para finalizar la prueba. Espero que te hayan resuelto bien el ver un circuito no muy habitual por la zona 2, quizá, que es el irnos o alejarnos bastante de la zona. Aunque ahora ya estamos volviendo y ya no estamos tan lejos. Muy bien, en la próxima intersección vamos a girar a la derecha. Sí, es el carré Manuel Girona. Manuel Girona, que es donde tenemos aquí la clínica cima. Nos queda aquí a la izquierda. Aquí tengo la parroquia esta del Sant Ot. Y yo siempre digo el Sant Ot. El Sant Ot. Vamos a girar a la derecha. Ahí enfrente tengo el Hollywood Foster, ¿es este? No, Foster Hollywood. Yo le cambio siempre el nombre a todo. Vamos a girar a la derecha. Y ojo esta calle. Tenla muy en cuenta esta calle, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque sí es verdad que tengo dos carriles para mi sentido, pero no son especialmente generosos. Son carriles en los que como no controles muy bien la distancia lateral, ojito, que te puedes pegar mucho. Ya no digo que des, pero que te puedes pegar mucho a los vehículos. Y aunque tú no des, ir muy cerca. ¿Ves? Por ejemplo este. Fíjate, fíjate. Es que está muy cerquita. Aparte encima de tener que estar pendiente de pasos para pelatones, líneas aquí medio borradas, otras pintadas, motos que se salen las maletas hacia atrás, los cofres del tesoro. Aquí las bicicletas también, depende de cómo estén puestas. Y siempre, claro, controlando los vehículos que te puedan venir por el carril de la izquierda. Giramos hacia la derecha nosotros ahora. Eso es. Esta calle también nos va a llevar al liceo francés y al club de tenis Barcelona. Es decir, que con toda la vuelta que hemos dado, estamos volviendo a un punto por el que ya habíamos pasado antes, en el examen, en la conducción autónoma. Ahora sigo esta calle recta. Miramos muy bien siempre los pasos para pelatones. Y ahora veréis cómo nos volvemos a encontrar con el liceo francés. Bonjour. Y aparte, nos encontramos con el Real Club de Tenis Barcelona. La casa, la casa del super Rafa Nadal. Digo su casa porque siempre gana ahí. No sé cuántas veces habrá jugado el conde Godó. Y él tiene, ganar Godó, sacasco porro. Tiene que tener una estantería llena de trofeíto dentro del conde Godó. Muy bien. Venga, seguimos. Ahora tengo un stop para mí también muy importante. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque quizá desde la línea se vea, pero no se vea tan bien como tú crees que se ve. Así que vamos a tener que seguramente hacer una segunda detención un pelín más hacia delante. Mira, aquí tengo el coche a dos cuerdas. Me espero aquí. Eso es. Estoy esperando a que él haga el stop. Y yo tenía el espacio para irme hasta la línea de detención. Y no me quedo nunca encima del paso para peatones. ¿De acuerdo? Vale. No me quedo nunca encima del paso para peatones. Aquí estamos esperando, esperando a tener nuestro espacio, a tener nuestro hueco. Entonces nos acercaremos poquito a poco. Poquito a poco me voy acercando. Poquito a poco llega hasta la línea. ¡Pam! Miro muy bien hacia la izquierda. Quizá no veo bien del todo. Ahí avanzo. Avanzo un poquito más. ¡Pam! ¿Ves? Y hago mi doble stop. Observo y giro. Muy bien. ¿Ves? Aquí tengo el Real Club de Tennis Barcelona. Y aquí a mi derecha tengo el Liceo Francés. Perfecto. Vamos a seguir de frente. Todo tieso. A ver aquí. Eso es. Mucho cuidado siempre. Que no salga ningún vehículo porque a veces salen marcha atrás. Aquí tenemos mucho cuidado especialmente porque vemos aquí algunos peatones como en el borde de la vía, en el borde de la calzada, no sé qué le echan ahí. Pero bueno. Seguimos de frente. La prueba está a punto de finalizar. Está a punto de finalizar. Eso es. Y ahora le va a indicar la examinadora que busquemos un lugar para estacionar. Vamos a ir buscando un lugar para estacionar donde se pueda. Es importante el donde se pueda. Fíjense. A ver, esta calle la verdad es que es bastante fácil. Suele haber siempre bastante sitio para poder estacionar. Los vagos están bien señalizados. Sí. Con lo cual. Pero bueno. Nunca quita que valoremos siempre muy bien el lugar. Mira. Ya hemos encontrado un sitio. Acordaros siempre que en la aproximación al estacionamiento no esperéis a última hora para frenar. Mi frase sería Es mejor llegar preparado que prepararse al llegar. Si tú llegas preparado, llegas a una velocidad adecuada y puedes valorar la distancia con el vehículo que vas a tomar como referencia para estacionar. No que muchos lo que hacemos es que llegamos muy rápido y en el último momento ¡pum! Frenazo. No calculamos bien distancias laterales, etcétera, etcétera. Este recorrido está fantástico. Está fetén. Lo hemos hecho bordado. Lo hemos hecho bordado. Hemos estacionado, señoras y señores. Y se acaba esta primera parte del examen. Ahora se cambian los alumnos. ¿De acuerdo? Y hacemos la segunda parte. Muy bien. Espero que te haya gustado este recorrido en zona 2, Pedralbes. Hemos salido de zona 2. Hemos hecho un recorrido. El primer alumno lo ha bordado y ha aprobado. Y ahora vamos con el siguiente. A ver qué pasa. Porque te anticipo que la segunda parte va a ser aún más interesante que esta primera. Porque vamos a llegar a sitios donde normalmente no se llega. Te espero en el próximo vídeo. Te espero en la segunda parte. Estoy deseandito grabarlo ya para que lo veas y tengas información fresca de la zona 2. Y como me decía el otro día, unos alumnos que me encontré, que eran de la parte de Badalona. Ellos normalmente dicen que siempre examinan en zona 7, en la maquinista. ¿De acuerdo? Y claro, venir hasta la zona 2 es como... ¡Guau! Es como ir a Narnia a examinarse. Claro, la gente que viene de Badalona, irse hasta la zona 2 de Pedralbes es que está a tomar por saco. Es que es hasta difícil venir a hacer prácticas con tu autoescuela. Es que no llegas con el tiempo. ¿Vale? Claro, si tenemos estos recorridos, son fantásticos. Porque aunque vengas de allí, en Narnia ya tenemos suficiente información como para resolver perfectamente el examen. Así que te espero en el próximo vídeo. Eh, adiós. ¿Qué no me ha ido?